¡Suscríbete al canal! 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 O sea, otro que también estaba cuestionando muy fuertemente su vida y Cristiano Ronaldo haciendo berrinche, pero bueno De Gea se lleva su Manos Wangas muy merecido Yo estaba pensando, yo creí que este iba a ser un jurado Todos, todos pensaban lo mismo Todos creíamos eso Pero bueno, no se concretó la goleada permitida para los jurados Lo que sí se permitió Pumas Tabasco es salir en el premio Bambome Es decir, la entrada a Cochina Y se lo lleva un jugador que tiene un nombre bastante cochino Stalin Valencia Y fue en la Liga de Expansión En el partido entre los Pumas Tabasco Y el equipo de los Alacranes de Durango Ah, los Alacranes dirigidos por un ídolo de Beto Ah caray, ¿quién? Héctor Yair Real ¿Quién es ese hombre? ¿No es el güero Real? No El güero Real José Luis Me perdí Sí, ya Me sonó muy Premio Arbañado Premio Arbañado Alguna vez, hasta los grandes caemos Así como a veces el Atlas cae Pero bueno Los Pumas Tabasco iban ganando cómodamente 2 a 0 en el marcador Y en una, pues como pleito entre Stalin, Evander Valencia Cortés Y Brandon Rosas Este, se levanta el jugador ecuatoriano de los Pumas Y le da un tremendo cabezazo Que pues cae Y pues dramáticamente, para ponerlo de esa forma Porque no fue, no le rompió la nariz No le desorbitó un ojo Nada más, pues fue el cabezazo Y pues a la calle Bueno, a bañarse temprano Stalin No, es que con ese nombre Que lo expulsan del fútbol mexicano O sea, de plano A ver, tienes el nombre de uno de los dictadores De un dictador soviético Muy, muy sanguinario Y aparte haciendo esas cosas Como que no te ayudas Sí Hay que Lo pudieron haber puesto como Evander Valencia Pero pues Por algo le gustó el nombre a sus papás Y Stalin está bien, o sea El güey que pensaba que era 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 la guerra de La segunda guerra mundial Que era la revolución rusa Que era el star Nicolás II Mira, tiene 18 años Dudo que haya estudiado eso No Yo hasta dudo que sepa Quién era realmente Stalin Sí ¿Y por qué te llamas Stalin? Ah, pues no sé Así como cuando a Joey le dice Chander que le recomienda Que se cambie el nombre a Joseph Stalin Y le gusta a Joey Así seguramente Ay, no, pero bueno Si los Si los padres del pobre Stalin Lo odiaban Pues ¿Qué van a pensar Los padres De los jugadores de Chivas Cuando los vieron Llevarse su premio Uriel Antuna Porque ¿Qué pasó en el clásico Tapatío Chivo? Porque Hicieron llorar Al niño Dios Al niño Dios ¿Qué pasó? Ah, ok Las Chivas ¿Las Chivas? ¿Qué podemos decir de las Chivas? Ya yo ya estoy hasta cansada Estoy harta Enferma Pero bueno Chivas empató con Atlas El último partido En el El clásico Tapatío Empataron ya casi al final Al minuto 86 Y pues no han ganado En lo que va del torneo Van En los últimos lugares Apenas este gol que metieron Es el primer El primer gol que han metido Como local En ocho En ocho jornadas Yo recuerdo que yo fui Al partido contra León Donde Alexis Vega Mete este Golazo Que le anulan Por una falta Previa Entonces Nos ahogaron Nos ahogaron Y el grito Toda la bola Ya Ya estábamos así Y no Pues resulta que no Entonces después del clásico Tapatío Y después De que Otra vez no ganaron No sé quién tuvo La brillante idea O no sé quién es Como el asesor O la asesora Que les dijo ¿Saben qué estaría bien? Que salgan Todos los jugadores A la conferencia de prensa Como a pedir disculpas Como Como lo leí por ahí En En Twitter En una de las mejores Páginas En Facebook Perdón En una de las mejores páginas De Shitposting La de Chivas Shitposting Que Los jugadores Estaban en la En la rueda de prensa Pidiendo perdón Como cuando Los llevaban a todos A la dirección Por hacer llorar A la maestra ¿No? Entonces Este Pues estaban ahí Todos Apenados Tratando de pedir disculpas Hablaron El Cone Brizuela Chapos Sánchez Y Fer Beltrán Que fue Y ha sido De lo más rescatable De Chivas En lo que va Del torneo Y empezaron A decir Pues que están apenados Que están dolidos Que ellos tienen Que corresponder A lo que A lo que La afición Que se entrega No han podido Darle los resultados Que quieren Y bla 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 Al final El Nene Beltrán Que Como les digo Es lo más rescatable Que ha tenido Chivas Chivas En lo que va Del torneo Es el que Se encarga De decir Que el Siguiente partido Contra Monterrey La entrada Va a ser Gratis A ver Ahí dice Gratis Ahí dice Gratis Ahora Yo No es la primera Vez Que Chivas Hace esto Entonces No han dicho Cual va a ser La dinámica Sin embargo Yo me imagino Que no va a estar Tan fácil O sea Vas a tener Que ir al acro Y te vas a tener Que ir a formar Y vas a tener Que ir a las chivas Puesta O sea Una cosa así ¿No? Pero Lo realmente Ay no sé Fue como Como dice la chaviza ¿No? Fue como Crinch Que te da Crinch Dice la chaviza ¿No? Verlos a todos Ahí Eh Pingiendo Que se sienten mal No Sobre todo La cara del Chapo Sánchez Al final Riendose Ya era de Yo no sé Yo creo que se rió Porque le dio vergüenza No no Yo es que Yo creo que era más Por O sea En serio me hicieron Hacer esta pendejada Ajá Le dio vergüenza ajena Sí no No de No de que le va mal O sea Simplemente es la risa De alguien que Que pues sabe Que lo que está haciendo Es una mamada O sea Es una mamada Se dice y no pasa nada Así es Porque bueno Sin esfuerzo Exactamente Entonces Pues bueno O sea Sí Yo no sé Quién es O sea No es la primera vez Que Chivas hace una mamada De este tipo Saludos Aquella vez que dijeron Nuestro refuerzo es la afición Ah y el cardoxo Y el cardoxo Y esas cosas O sea No 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 sé El que toma las decisiones En Chivas Debe tener O sea Tiene una capacidad Para Para Aunque Aunque Tenemos que decir Tenemos que decir Que quienes fueron En ese momento Ya no son las mismas personas Que están ahorita No no Pero O sea Parece que Ser directivo en Chivas Te da una Un superpoder De que Que vale verga Lo que sucede a tu alrededor No sabes medir la temperatura Los camotes Y Y Y bueno Haces pendejadas O sea Ese superpoder Más inútil de la historia Se dice No pasa nada Chale Ya hicimos enojar a Beto Que chinguen a su madre Ya A ver ya Vámonos Como si fuera tan difícil Que se enojar No Estoy calentando Porque viene el siguiente premio Que me va a hacer enojar Uy 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 Es más difícil Que Que Chivas haga algo bien A que Beto se no Pues sabes que también Que es bastante difícil Tener un buen arbitraje En la Liga MX Y eso es Que prueba más grande Que la del premio Adonai Escobedo Que Dios mío Yo creo que al final del torneo Tenemos que hacer el conteo De quién se llevó más De estos premios Porque Fernando Hernández Es uno por semana O sea Antes teníamos a Adonai Escobedo En Inglaterra En Francia Le andamos rascando Para ver en dónde ¿No? O sea La Liga Femenil La Liga Femenil De la No ahora La Liga Femenil De no sé De algún otro lado La Liga Salvo 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 Balinho De la Liga Argentina Todos han sido De Liga MX Y hasta a veces Fernando Hernández Qué guapo estás Pero qué pendejo Estás también a la vez No Qué cosa más lamentable Y mira que tuvo competencia Porque El Gato Ortiz Eh No confundir Con el otro Gato Ortiz Exactamente Marco Antonio El árbitro No el que está En el penal Bueno El otro se dedica A marcar penales Y el otro está ahí Pero bueno No es el punto Y el otro está marcado En el penal Pero bueno No es el punto O sea También se echó un arbitraje Muy lamentable En el clásico Tapatío Pero llegó Fernando Hernández Y dijo Señores Se me quitan Porque yo me voy a llevar El premio Con todo y papas Y aparte ¿En qué escenario? O sea En el estadio Azteca En horario estelar En domingo O sea El escenario Perfecto para hacer tus El escenario Perfecto para hacer tus Pendejadas O sea Es como O sea Es como lo que hace AMLO todas las mañanas Perdón Este Pero no Ahora En televisión Nada más que AMLO lo hace en televisión Nacional Ah pues Fernando Hernández También Este Me tengo que decir Hugo Me tengo que decir Que ni en la final De la academia Hubo tanto show Como con Fernando Hernández No deja tú Tanto show Tanto robo Exacto O sea Si ustedes creen Que la final de la academia Fue un robo Esto fue peor A ver Hay dos jugadas Concretas Que por eso Le estamos dando El premio En el Cruz Azul Empata El partido Dos a dos En una salida De Thiago Volpi Donde se lleva A un A un jugador Del Cruz Azul O sea Lo atropella Básicamente Hizo una especie De Bueno Lo atropellaron A él Más bien O sea Fue la venganza Del El fantasma De Villaluz Contra Cruz Alta Aparte es el mismo Partido Y Y cae el gol Del Cruz Azul El problema es que Fernando Hernández No marca Ni falta Ni fuera de lugar Ni gol No marcó Ninguna cosa O sea Nomás se quedó ahí A ver qué pedo Todos estaban festejando Los jugadores del Toluca Estaban pensando Que había marcado Falta No O sea Fernando no No marcó Ni verga Ni verga Se esperó A que el VAR Le hablara Le dijera Porque volvemos a lo mismo Que aquí los árbitros Mexicanos Usan el VAR Para Para O sea Para Sí Exactamente El VAR La idea del VAR Es corregir errores No marcar las jugadas Ellos O sea Mejor ya A estas alturas Que pongan A los pinches árbitros A pitar Desde una cabina De transmisión Cuál es la puta diferencia A lo que tenemos ahora Entonces Fernando Hernández Se tarda Cuatro minutos Cuatro o cinco minutos Se tomó Para ver esta pinche jugada Y decir Que era gol Si no fue lo suficientemente Malo eso Espérense Porque al minuto noventa Pasa una jugada Un centro frontal Que Sebastián Jurado El portero del Cruz Azul Sale A despejar Con los puños Y obviamente En la caída Le da un pequeño tallón Al jugador del Toluca A un jugador del Toluca Que está enfrente de él Le da un tallón Pero A ver Para los que son porteros Ustedes no me van a dejar mentir Sabrán que Siempre que Cuando está la pelota en el aire Después de salir tú Te entrenan siempre A que tienes que ver la pelota No puedes ver O sea No puedes ver nada más Tienes que ver Donde chingada está el balón Porque esa es tu responsabilidad Jurado está siempre viendo Donde está el maldito balón Y cae por accidente En el pie del jugador Del Toluca Pues No pasa O sea Decíamos aquí ¿Qué chingados pasó? Pues que me le hablan del VAR Me le hablan del VAR A Fernando Hernández Le dicen Oye tienes que ir a ver esto Y le ponen la pinche toma Aparte Le ponen En la foto Como si el jugador Le hubieran puesto Un planchazo criminal Al jugador del Toluca Y si tú ves la jugada Pues verás que Cayó ahí Por Por media inercia O sea No Dime que más ¿En dónde más querías Que cayera el jugador? O sea O sea No vas a poder Ni barrerte No vas a poderte Ni O sea Bajo El arbitraje mexicano Ya no está prohibido Está prohibido barrerte Básicamente Hágame como el FUT7 Que no se vale barrer Nampoco puedes salir Porque vas a atropellar a alguien No puedo O sea Ya vayan mis niños Ya me emputé Ya no puedo seguir hablando de esto Total que fue roja y penal Y ya me emperré Otra vez Es que Vamos Más allá de que Aquí usan el VAR Para marcar Todas las faltas Faltitas Faltotas Les falta Obviamente El criterio De Tomar las decisiones Les falta Pues sentir el juego Hoy estaba viendo el partido Entre Liverpool Contra Crystal Palace Y no sé si recuerdas Beto Por ahí del minuto Treinta Hay como cuatro jugadas De ambos lados En donde parecía falta Y el árbitro deja correr Sí Y nadie le habla del VAR Porque pues El árbitro A ver Allá se entienden Que el VAR es mínima interferencia Máximo beneficio Acá no He visto varios partidos De esta nueva temporada Y no he visto el VAR Todavía No, el VAR O sea, si la Premier League Juega arbitraba Bajo Liga MX O sea, imagínate La cantidad de penales Que tendríamos Porque allá Descaradamente Puedes incluso brincar Sobre el jugador rival Y no te van a marcar El maldito penal O sea, no te lo van a marcar ¿Por qué? Porque allá El criterio es un poquito Más laxo Yo prefiero mil veces Eso que lo que hacen aquí O sea, aquí Ok, ¿cuántos han expulsado Esta media temporada Que llevamos ya de Liga MX? Que es de Pues Es que Eso a veces Ni siquiera es amarilla Pero como lo ven En el VAR A repetición En la Phantom Cuadro por cuatro Ah, es que ahí se ve Que toca tantito Sí, es que Aquí Todas las jugadas Si las ves en cámara lenta Van a ser rojas Todas Sí Y ese es un detalle De Reyes En el Clásico Esta semana Que fue la La de Ponce Compitió con el Ajá La de Ponce también O sea, las dos Sí Compitieron con esta de Ortiz En el Adonai Y no, o sea No, no mames O sea, estos Y echan a perder un partido Y les echan a perder Hasta la temporada Porque imagínate Que por estos Por este punto Que no consiguió El Cruz Azul No califiquen Ja, ja, ja Pues califican 12 Para arreglar al VAR Pero, o sea Es que, por ejemplo Aquí Aquí una de las cosas En las que Sí 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 me preocupa Es que, por ejemplo Esto ya infiere Completamente en el resultado Y por más que La federación Haya decidido Bueno, esto Quieres decirlo tú, Beto Lo que decidió La Liga MX Con respecto a Fernando Hernández Después de este papelón Se fue a la congeladora Junto con el árbitro Que estaba en el VAR Aunque Aunque la Liga Haya decidido Congelarlo Pues ya no le quitas O sea, ya Ya le arruinaste Todo el partido El Cruz Azul Sí O sea, ya Esto ya no Ya no es Este El Cruz Azul Está ahorita de Ya no, ya nada Ya nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada O sea, ya para qué Y todo para qué Diría Intocable Y ya le quitaron La Roja Sebastián Jurado O sea, ya no Va a poder jugar El siguiente partido Sin ningún problema Pero de nuevo O sea ¿Y qué? ¿Y qué? Y es la segunda juzgada Que tiene el Cruz Azul Esta temporada De manera similar La expulsión de Rotondi Y también la quitaron Y está de jurado Como diría Como dijo David Medrano En la transmisión Del clásico Tapatío Es que el VAR Está diseñado Para corregir errores Del tamaño de un elefante Pero en México Lo usan para corregir Errores del tamaño De una hormiga O sea, no No es para buscar errores Del tamaño de un elefante Pasa que el VAR Debe ser un Como lo dicen O sea Un video auxiliar O sea El árbitro Debe estar marcando Como lo hace siempre Y casi la caga El VAR le dice Oye, güey La cagaste Revisa esto otra vez No se debe esperar O no debe estar confiando A que el VAR Le va a decir Todo lo que tiene que hacer Que fue lo que Sonando Hernández Este fin de semana O sea, yo sí creo Que el VAR Se tiene que eliminar En el fútbol mexicano Pero yo creo Que el VAR Es la mejor herramienta Que hay para el arbitraje A nivel mundial O sea Pero el problema Es que nuestros árbitros Son unos pendejos Ignorantes Imbéciles Hijos de puta Y saludos Don Ejidos También tú eres Un hijo de la chingada Por no rasurarte De puto bigote de mierda Este Ya, o sea Ya, vándanos A ver, descansé En la puta liga Ya me voy Ya estoy empurrado Ya, ya, ya No, espérate Espérate No te vayas Porque mira Tenemos ya Algo más humorístico Algo ya Que te va a tranquilizar A ver Mejora mi humor Mejora mi humor Por favor Mira Yo te voy a poner esto Es algo de Premier League Te va a gustar Es la Premier League Es Stamford Bridge Es un Chelsea Contra Tottenham Es un premio Piojo Herrera Y es un duelo Entre Un técnico alemán Y un técnico italiano Entonces ya sabrás La rivalidad Porque el premio Piojo Herrera Se lo van a llevar Tugel Y Conte Fíjate que yo estaba esperando Una cosa No sé Yo esperaba más No sé si ya estoy acostumbrada A los shows de aquí Del Piojo Herrera O de la vez Que Cristante Lo andaba ahorcando O cosas así Ya saben Cosas de Latinoamérica De la liga mexicana Yo esperaba como un poquito más Sin embargo Ver que Que se cantaran El precio En este partido Entre equipos De Londres Me dio De la vida De que podía ser Un buen día Y de que El domingo Iba a ser Un día bonito Pero bueno Les cuento El partido Entre Ya lo habíamos mencionado Entre Chelsea y Tottenham Todo iba tranquilo La verdad Iba ganando Iba ganando el Chelsea Iba ganando el Chelsea Perdón Me ando trabajando yo aquí Iba ganando el Chelsea 1-0 Y al minuto 68 Empata el Tottenham Y a Conte Se le ocurrió A Conte se le ocurrió Festejarle casi casi En la cara A Tuchel Y esto Fíjate A la Reymers Que aprendía A pronunciar esto Porque yo lo pronuncié Así tal cual O sea Como española Así Tuchel Tuchel Pero bueno Se le ocurrió Festejarle casi En la cara A Tuchel Y como que Este cabrón Se lo guardó tantito Porque cuando Dan la vuelta Corre así Por toda la banda Celebrando el gol De James Así Pasando casi Enfrente de Conte Que también Fue dijo No Ahorita Otra vez la mía Estamos jugando Pimpón O que chingados Entonces Ya al final Al minuto 96 Que Kane Marca el empate Del Del Tottenham Van Ya saben Lo último A darse la mano Pero Pero Quién sabe Qué pasó Que los brazos Quedaron Como que Atoradillos Y los dos Se quedaron Como Rosándose la cara Dicen Dicen Que Tuchel Le dijo a Conte Como la mítica Canción Es la canción De OV7 Mírame a los ojos El otro Güey No lo hizo Entonces Se encabronó Y estuvieron A punto De Hacer un Cristante Piojo Herrera Sí A ver Este Es que a ver El detalle Es Esto sí es un escenario O sea Es una escena Muy rara Para una liga Como la Premiere Pero eso Hasta ellos Lo disfrutaron O sea Los de la Inglaterra Hasta lo disfrutaron Obviamente Los van a castigar Con todas las sanciones Porque pues La liga La Premiere No se anda con mamadas Más bien La federación inglesa No se anda con mamadas Los van a suspender Pero dirán Ay güey Esto es refrescante En vez de ir a tomarse un té Al final del partido No, no, no Ni madre Ni madre Que se van a cantar El pinche precio Y Conte aparte Todavía terminando el partido Subió una historia En Instagram Como buen Millennial Sí O sea Típico Que Que te Peleas con alguien Y lo primero Que eso Es subirle Una historia A Instagram Esa Esa es La nueva De los técnicos Del nuevo Millennial O sea Como técnicos Millennial Que son Donde dice Lástima Que no lo vi Cuando festejó El gol Tú que lo enfrente De mí Porque lo hubiera Tropezado O sea Al más puro Al más puro Estilo De De Javier Aguirre Contra Panamá O sea Al menos fue divertido Fue una escena Fue una escena divertida Escena bananera Si quieren Pero ¿Quién diría Que Un alemán Y un italiano Se estarían dando La mano En el centro De Londres Enfrente Ay güey No Ese chiste Fue muy dark Ahorita El meme El meme El meme De Mr. Increíble Ahorita El meme De Mr. Increíble Para terminar Este Pues Nuestros premios Que vaya Que estuvo variadito Ahora vámonos A Un torneo Que Fíjense que últimamente Lo estamos Extrañando Un poquito Ya lo estoy empezando a amar Me preocupa eso Esto nos estaba Empezando a preocupar Que estamos Volteando a ver El fútbol sudamericano Porque ya estamos Hartos de la Liga MX Y bueno También hay que aprovechar Que está por Claro Sports Claro Sports Patrocínanos ya Patrocínanos Y se trata De nuestro futbolito De oro El partido de cuartos De final de vuelta Entre Palmeiras Y el Atlético Mineiro Sí Un partido Que empataron En 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 Aida Se jugó la vuelta En el estadio Del Del Palmeiras En En Sao Paulo Y pues bueno Este partido Tuvo muchas cosas Para recordar Y para nosotros También Porque nos dio Material para el Premio Futbolito Empezamos con una jugada En el primer tiempo Donde el Mediocampista Del Palmeiras Danilo Danilo Que es Un personaje Dicho sepas O sea Este personaje Es Un O sea Es un Es un leñador Y vaya que lo demostró En este partido Contra El mediocampista De Argentino Del Atlético Mineiro Matías Aracho Le mete una plancha De horror De Espanto O sea Una Yo no sé Cómo Chingón No lo fracturó O sea Una O sea Le mete Los tacos Por delante Al pie De apoyo Este Te digo De mero milagro No el otro no Y obviamente Tarjeta roja Pero no sería La única No Eso no fue Todo No fue la única Roja No Porque el Palmeiras También se quedó Con uno menos O sea Se quedó con nueve O sea El Atlético Mineiro Tenía todo 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 Para pasar Todo Pero pues ¿Qué crees? Que no Porque todavía A ver Al Atlético Mineiro Se le ocurrió Hacer la pendejada De meter A Edu Vargas El Foco Del árbol de Navidad Más brillante De todos O sea Un hombre con un intelecto Que ya enviaría Albert Einstein Y El genio Que usted me diga Este Y pues bueno Se hace amonestar Apenas Lo metió Lo metió Nada más Para meter Para tirar penales Al minuto 80 Un minuto Después Lo amonestan Y Unos minutos Justamente Al 91 Va Y encara Al árbitro Wilma Rondal Wilma Rondal Que es este Árbitro colombiano Que tiene historia Con el fútbol mexicano ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas Que anuló Dos goles A Giovanni Dos Santos Sí Pero Rondal Se calentó Tanto Que hasta Le metió El empujón También O sea Hasta el árbitro Se puso rudo Sí Por eso Por eso Digo que algo Le dijo Porque El empujoncito De Vargas Al árbitro No era para Esa reacción O sea Sí le dijo Al debe haber dicho Algo Quién sabe qué Pero le dijo O sea Güey Te metió Nada más A tirar un penal Y ni siquiera Le gastan Los malditos penales O sea Güey Por favor O sea Nada más Tenías un maldito Trabajo Pero no pudiste Ni llegar a eso Por pendejo O sea ¿Qué te pasa? Bueno ya sabemos Edu Barra no nos debe sorprender Es un idiota Ya sabemos Desde que estaba aquí Estaba igual de pendejo No ha cambiado nada Sí no No ha cambiado nada Y pues bueno Antes de que llegáramos A los penales Al comentarista De Claro Sports Daniel Barba Daniel Barba Don Daniel Barba Por favor Ex Sky Ex narrador de Sky Se le ocurrió poner Decir una joya al aire Algo que no cualquiera Tiene los nuevos De decir al aire Pero Pero vamos O sea Al mismo tiempo Hay que poner en contexto Que al mismo tiempo Que estaba jugando ese partido Estaba el maldito Partido de estrellas Liga MX Contra la MLS Pues Daniel Barba Dice Corran la voz Avísenle a todos Que dejen de ver Aquel partido de broma Entre la MLS Y la Liga MX Vénganse a ver La definición De estos cuartos De final De la Libertadores A través de marca Claro Claro Sports Claro Video La cuartos de final De la Copa De Libertadores Fatality señor Fatality Ya déjelo Está muerto O sea Güey Qué huevos Qué huevos De decir eso Don Daniel Barba Con la Biblia En la mano No 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 Y en penales El Palmeiras Ganó Está en semifinales Y el Atlético Mineiro Aún que jugó Buena parte del partido Contra nueve No pudo ganar Así que se lleva También Pero el show Lo dio todo el mundo Menos Menos los goles O sea No hubo goles Pero hubo diversión No